Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Zagarpa, afirmó ante mujeres productoras del campo, líderes de organizaciones campesinas y sociales, artesanas y pequeñas empresarias, que toda nación que aspire a alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo debe establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Somos parte del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La idea es lograr reflejar la perspectiva de género en todos los programas de esta Secretaría. Por otra parte, la doctora Emma Zapata, titular del Colegio de Postgraduados, habló sobre este día tan importante. Yo creo que sí hay avances, y muchísimos. Creo que hay muchas más mujeres interesadas en el tema de la mujer rural. Yo creo que lo interesante es, como lo dije aquí en la mesa, la presencia de las mujeres. Respecto a los casos de éxito que la Zagarpa ha apoyado, los beneficiarios nos platican sus experiencias. Con este apoyo del gobierno del Invernadero, yo siento que mis hijos van a ir más adelante. Anteriormente estábamos muy marginadas, ¿verdad? En que no nos hacían caso y ahora sí nos están tomando en cuenta y eso nos da mucho gusto por Zagarpa. Muy importante. De hecho, es básico. Sabemos que la mujer ha cambiado mucho todo el panorama, pero ahora con esta incursión hacia el campo mexicano es muy importante para un desarrollo cultural, social y económico para el país.